Registros de la clasificación, cae la tarde, se termina la tanda, Werner, balance, Mariano, ¿cómo te va? Y nos arrancamos bien y bueno, estar ahí era un poco el deseo, pero estábamos lejos hoy en el entrenamiento, así que bueno, buen lugar hasta el momento en posiciones, por supuesto a una vida de Jonathan, acá con la chanta de alinear nos gana igual, y bueno, a esperar, falta el último grupo. ¡Qué frase! Y la habías hecho ya en una lectura del potencial de Castellano y apenas terminaba el entrenamiento. Sí, sí, por supuesto, hay que ser consciente cuando son mejores y cuando hacen las cosas mejores y bueno, nada, pensar a ver cómo termina hoy. Había seriedad, gestos adustos, como que no estabas de todo conforme y después del ensayo termina siendo mejor de aquello, muchísimo mejor imagino. Sí, sí, sin duda, sin duda que sí, fue mucho mejor y bueno, con la incertidumbre hasta la clasificación de cómo iba a ser y bueno, pudimos pegar el salto. ¿Mañana día para sumar, por lo que decís? Sí, Castellano está en otra, debería ser su día, pero bueno, esto es automovilismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!